Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo diario de turismo, como siempre aquí en Ecomedios AM1220, como cada miércoles a la hora 17, bueno, con lo mejor de la actividad turística, con toda la información, con entrevistas, con las noticias destacadas de esta semana, en estos días un poquito corriendo, pero bueno, pudimos generar todo para poder tener estos 55 minutos de programa hasta la hora 18, con lo mejor de la actividad informativa a nivel turístico. Empezamos con las noticias destacadas. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos con Latam Airlines Argentina, que informa que en el día de hoy se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación la primera audiencia de conciliación en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la compañía el 17 de junio. Durante la misma, realizada de manera virtual, la compañía expresó a los funcionarios del Ministerio y a los representantes gremiales participantes que el cese de operaciones anunciado constituye una decisión tomada, como se expresa oportunamente a las autoridades gubernamentales, en el marco de la crisis global desatada a partir de la expansión de la pandemia COVID-19, que afecta de manera dramática e histórica a la industria aérea, en conjunción con la dificultad para generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la transformación que esta situación requiere. No están dadas las condiciones para viabilizar las operaciones de manera sustentable, esto lo que indica la TAM Airlines Argentina en esta despedida de los vuelos de cabotaje de nuestro país. Iberostar avanza en la desescalada con la apertura de más de 45 hoteles en todo el mundo. Los más de 45 hoteles están ubicados en nueve países de Iberostar, esto es España, Portugal, Montenegro, Grecia, Túnez, Marruecos, Jamaica, México y Cuba. En México, la cadena hotelera tiene abierto cuatro hoteles en todos sus destinos en el país, Cancún, Riviera Maya y Riviera Nayarit. Iberostar ha desarrollado e implementado en sus establecimientos más de 300 medidas de seguridad de higiene que se agrupan en cuatro pilares. How We Care, entorno seguro, estándares de higiene, espacio social y experiencia innovadora que recogen propuestas novedosas y responsables para el logro que el cliente disfrute de una experiencia de máxima calidad. Turismo post pandemia, Argentina presenta el día después en una iniciativa apoyo al sector turístico nacional desde el 9 de julio hasta el 11 de agosto. Improtour reúne a prestigiosos representantes del turismo de España y Portugal en el canal de YouTube institucional Improtour Argentina para contar cómo reabrieron sus fronteras mientras superan el COVID-19. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, estará presente en la inauguración del jueves 9 de julio a la hora 15. La Federación Argentina de Asociaciones de Viajes, FAEBIT, impulsa junto a 28 regiones de todo el país un ciclo de encuentros vía Zoom con asesores legales de la Federación para brindar los lineamientos a seguir en los distintos conflictos y procedimientos a realizar en el marco del COVID-19. El ciclo de encuentros contempla reuniones con agencias de viaje de todo el país con el objetivo de brindar el mejor asesoramiento ante el momento de crisis que atraviesa el sector en contexto de pandemia, los recursos jurídicos aplicables para pre-reprogramaciones o cancelaciones, las normas vigentes para resolver los conflictos surgidos por la pandemia y los recursos a tener en cuenta para resolver, para volver a vender, perdón, son algunos de los puntos que estarán trabajando para asesorar a las agencias de viaje. Somos el Diario de Turismo, estamos hasta la hora 18 con la mejor actividad, con la mejor información de la actividad turística. Vamos a la primera de las notas que tenemos presentada para el día de hoy. Vamos a estar hablando con María Peñarrocha, directora de la región Sudamérica de contratación de Sandor Hostel & Resort, contando la actualidad de la cadena y las aperturas que se vienen en unos días más, nada más. La escuchamos. Vamos a estar hablando de una cadena como Sandos, con hoteles realmente destacados. Estamos con María Peñarrocha, representante de Sandos aquí en Sudamérica, a quien le agradecemos el contacto. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con mucho frío, pero por suerte en el Caribe ya está haciendo calorcito y ayer tuvimos la suerte que ya abrimos Sandos Plaza Car. Es una buena noticia. Abrimos también nuestro querido Sandos Finisterra en Los Cabos. Estuvo la apertura de Pamaya, que es el hotel de lujo nuevo que tenemos dentro de las propiedades. Una apertura que se esperaba mucho en todo este tiempo que hemos estado con la pandemia, que aquí en Argentina todavía nos falta un tiempito más, pero esta posibilidad de apertura hace que podamos ver el horizonte un poquito mejor y que esta posibilidad de apertura que hubo en el Caribe, los viajeros tengan la idea de poder empezar a programar. Exacto. Están los que ya reprogramaron su viaje, que no pueden ir. Todos sabemos que en el caso nuestro, en teoría, la fecha inicial de vuelo sería a partir del primero de septiembre. En general, en toda la región, salvo Brasil, si no en septiembre es agosto, donde se empieza a volar o a finales de julio. Y después lo que sí estamos empezando a notar nosotros es que está habiendo mucha consulta para el año que viene. La gente está desesperada por viajar, por salir, por moverse. Necesitamos movernos. Desde el punto de vista de lo que vos contás, que vas viendo con el tema de reservas, de preguntas, está muy bueno ver esta perspectiva, ¿no? De que la gente está con esas ganas de volver al Caribe. Y en referencia con eso, con la posibilidad de que teniendo información y aprovechar, por ejemplo, las tarifas que hay de aéreos en este momento, sería un copo muy interesante. Sí, exacto. O sea, hoy tenemos unas tarifas aéreas que, a decir verdad, hacía muchos años que no teníamos esas tarifas. Además, con promociones flex, donde te dejan en algunos casos hasta tres cambios, para poder cambiarlo hasta el año que viene, sin ningún recargo. Lo mismo que pasa con el hotel, ¿no? Claro. Vos en el hotel, vos podés reprogramar, como te decían, hubo gente que ya tuvo que reprogramar, porque nosotros no tenemos vuelos hasta septiembre, empezó a reprogramar sus fechas para septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y hubo gente que también la reprogramó para el año siguiente. O sea, siempre que estés dentro de la misma temporada, nosotros podemos hacerles el cambio, sin ningún tipo de cambio de tarifa. O sea, si tenían comprado algo para mayo, lo quieren cambiar para mayo del año que viene, van a hacer exactamente con la misma tarifa, en eso no va a haber modificación. Y sí, bueno, se han aplicado y se han mejorado lo que sean los valores de las precompras. En este momento tenemos ofertas súper interesantes, donde, por ejemplo, tenemos, en el caso del Santos Playa Car, hay fechas de viaje donde tienes hasta un 40% de descuento, lo cual es muchísimo. Para lo que es a partir de septiembre tenemos hasta un 35% de descuento. También eso, la verdad, nos ayuda mucho. Y bueno, nada, la gente, la idea es que se anime a viajar. Es entendible que todos estamos con un poquito de cuidados y de miedos, pero de parte de los hoteles y del hotel, nosotros tenemos todos los recaudos. Durante este tiempo el personal del hotel se dedicó y se los capacitó a full. También realmente han estado en unas capacitaciones súper extensas y exhaustos de saber cómo tienen que manejarse y poder mantener todos los protocolos, tratando en lo posible, o sea, de cumplir todos los protocolos, pero que a la vez el pasajero se sienta tranquilo sin estar molesto, sin sentirse invadido, o sin tener él que estar, o sea, con cosas que realmente no tiene ganas de hacer, o sea, que pueda realmente disfrutar de sus vacaciones. Lo que tiene que hacer el pasajero es pensar en disfrutar su estadía, porque lo van a estar cuidando en Sandoz, y eso es lo más importante. Sí, definitivamente. Nuestra idea es que el pasajero esté cuidado, que esté totalmente atendido. Hay protocolos que se van a cumplir, así que por eso realmente que se queden súper tranquilos, que no va a haber absolutamente ningún problema. Está todo el mundo lo suficientemente preparado como para poder sobrellevar esta situación. Hemos visto que han tenido capacitaciones con especialistas de cada uno de los hoteles y que han hecho un trabajo realmente interesante y ayudando, digamos, a cada sector de la cadena para volver de la mejor manera. Apoyamos a lo que fueron tanto los tour operadores como las agencias. Vos sabés que nosotros somos muy respetuosos del trabajo del mayorista y acompañamos a la agencia y, de hecho, uno de los objetivos que tenemos en este momento tan particular y tan especial, donde todos lo estamos pasando mal. La agencia, el mayorista, el pasajero, las compañías aderas, nosotros. O sea, todos estamos sobrellevando una situación muy difícil. Primero lo que hicimos fue una serie de webinars. Hicimos durante cuatro martes consecutivos dar un webinar de cada hotel que tuvimos un resultado que fue increíble, porque la verdad tuvimos entre 250 y 300 personas en todos los webinars, cosa que nos llenó de emoción y de alegría. Hicieron todas las preguntas que necesitaban, fueron respondidas. Y después otra de las cosas que también hicimos mucho hincapié este año hablando con nuestros clientes directos, que son los mayoristas, desde nuestro lugar ayudarlos a ellos para que ellos, a su vez, puedan apoyar a sus agentes, a sus clientes directos. Entonces, todo lo que es Ando, a través de acciones, a través de planes de marketing, dentro de lo que se puede hacer, porque todo está bastante restringido por la situación que se está dando, podamos colaborar con el tour operador para que él apoye a la minorista, para que pueda captar a sus clientes. Definitivamente nosotros lo vamos a hacer. Si le he hecho una de las cosas que estamos locas con Liria Jiménez, a que todos la conocen, compañera y mi mano derecha, la idea es apenas levanten la bandera, poder subirnos al auto y empezar a recorrer, ir a las provincias, ir a las agencias y poder ir a visitarlos y verlos y empezar a hacer nuestra vida normal. Yo siempre digo que esto que nos está pasando al rubro del turismo es contra natura, porque justamente si hay algo que la gente que trabaja en turismo no somos, nos gusta la libertad y ahora nos tienen encerrados. Va a ser 14 años que estoy en la empresa, tiene 15 años acá en el país, la vi crecer, la vi hacer. Tiene una cadena pequeña, lo que tiene es que siempre tratamos de ser lo más humanos posible, y creo que ese fue el punto clave de por qué Sando se posicionó, fue entender la necesidad tanto del mayorista, como de la agencia, como del pasajero. Para haber hecho esa empatía, generó que la gente hoy nos busque. Y la verdad, hoy vos nombrás a Sando en cualquier lugar, supermercado, en un consultorio, en donde estés, y la gente de la marca la conoce. También lo que ayudó mucho estos últimos años fue nuestro Sando Smart, que es este programa que hay para agentes de viajes, que eso me viene muy bien ahora, recordárselos a los agentes de viajes. Con todo esto que está pasando, ellos tenían las reservas que habían vendido en el 2019, que podían sumarlas a las del 2020, y tenían hasta fin del 2020 para hacer el cáncer, ¿no? Reservas viajadas. Bueno, como este año mucha gente no ha podido viajar, lo que estamos haciendo es, en el 2021, van a poder aplicar, para canjear, las reservas del 2019. Qué bueno eso, ¿no? Todo lo que vendieron en el 2019, más lo que hayan podido vender en el 2020, y el 2021, lo que hayan vendido y hayan viajado, lo van a poder aplicar. Sí, nos parecía justo, porque la verdad es que este año no ha viajado prácticamente nadie. Es muy bueno, es muy bueno, y es muy justo también para los agentes de viajes, que aparte han hecho un trabajo en todo este tiempo realmente fantástico, y si se ponderaba hasta el 15 de marzo el trabajo que venían realizando, de ahí en adelante, con esta pandemia, se ha potenciado. Sí, totalmente, que también acá me pongo un poco en feminista y en mujer, hoy las mujeres agentes de viajes que están en su casa, yo diría que están con el trabajo triplicado, o cuadruplicado, porque estás siendo agente de viajes, estando en otros pasajeros, atendiendo tu casa, atendiendo a los chicos, siendo maestra, es realmente terminarse el día agotado. Y los papás, en el fondo también, porque están haciendo cosas que no estaban acostumbrados, y bueno, eso también un poco nos está ayudando a las mujeres a que nos valoricen a veces, que hacemos muchísimas cosas. Ahí me salió la parte feminista, que no la puedo evitar, perdón los hombres, pero hoy se darán cuenta lo que es estar con un chico de dos años, de tres años, de cinco, más el colegio, más la maestra, más los deberes, más la comida. Está el mundo convulsionado, nos tendremos a acostumbrar a convivir con esto, adaptarnos, pero la idea es volver a una vida normal, nosotros desde Sandos estamos ansiando esto, se pensó mucho si abrir en julio o esperar agosto, pero creímos que era lo óptimo empezar ahora. Bien, se sabe que la ocupación máxima para todos los hoteles al principio puede ser de un 40%, en lo que es México, eso es una cuestión de ley, que después va a ir creciendo, es para una cuestión de espacio, para que la gente no se invada. Nuevamente nuestra playa nos vuelve a beneficiar, porque al ser o los últimos viniendo desde Playa del Carmen, desde el centro de Playa del Carmen, o los primeros viniendo desde Tulum, nuestra playa sería la última, o la primera, según desde el lado que venga, hace que sea la playa más extensa y que no tengamos vecinos, o sea, esto lo que nos genera es un espacio en la playa, vamos a tener el espacio suficiente como para respetar estos metros que nos piden, es más que importante en estos momentos. Por el lugar estratégico que tiene el hotel en esa zona de la vivienda. Exactamente, tratar de cuidarnos, que todos estén muy bien, y empezar a soñar en un viaje, en algo lindo, en la playa de Sandoz, en tomarte una rica cerveza al lado del mar, y nada, y esto ya va a pasar, si Dios quiere. María, como siempre es un placer tenerte con nosotros en el programa. Te mando un abrazo grande, Francisco, y para mí también. Es un placer hablar con vos, y bueno, es un placer poder transmitirle todo esto a toda la gente del turismo. María Peña Rocha, representante de Sandoz, aquí en Sudamérica, hablando sobre la cadena tan destacada que tiene hoteles en el Caribe, y bueno, contando esta vuelta a la actividad, que nos pone muy contentos. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Nos vamos a una localidad hermosa de nuestro país, como es Puerto Madryn, con muchísimos atractivos, con muchísimo por conocer y por recorrer. Y estamos con Marco Grosso, su secretario de turismo, a quien le agradecemos el contacto. Hola, ¿cómo está Francisco? Buen día. ¿Todo bien por acá? Puerto Madryn, una ciudad que tiene muchísimos atractivos, mucho para recorrer, mucho que los argentinos tenemos que conocer de Puerto Madryn y alrededores. ¿Cómo están viviendo esta actualidad? Sí, la verdad que Madryn, la comarca acá y la península Valdez tenemos mucho para mostrar. Y no solamente nuestra flor y nuestra fauna. Siempre me gusta contar que tenemos una infraestructura de calidad internacional, con hoteles, gastronomía, divertimento. Hay mucho para hacer, más allá de venir y de irte con esa imagen imborrable, que es poder ver la fauna en libertad y muy cerquita tuyo. También tenés para pasar el resto del día comiendo rico o visitando distintos lugares. Y cómo lo estamos atravesando, realmente no diferente al resto del país. Estamos en una situación muy compleja, acompañando a todos los prestadores en lo que es un momento muy difícil, porque claramente esta pandemia ha impactado en el corazón de la actividad que llevamos adelante y está obligándonos a recorrer un camino que es muy complejo, duro y doloroso. Como pequeño bálsamo, recientemente en nuestra ciudad se habilitó la actividad gastronómica y gracias a Dios, con muy buena respuesta del público, así que esperamos poder seguir de esa forma. Y bueno, esperando que la situación vaya avanzando y siempre cuidando y respetando la salud de cada uno de los vecinos de Madryn, que lentamente podamos ir adaptándonos a esta nueva normalidad y teniendo las primeras visitas de pasajeros de, imaginamos que de la provincia, para que la actividad se vaya reactivando. En este contexto de pandemia han hecho un muy buen trabajo en cuanto a asistencia y a que no tuvieran consecuencias con el tema de la pandemia en su momento. Sí, tuvimos la primera etapa de la pandemia, nos tocó hacer un trabajo más de contención, que fue verificar a los pasajeros, tanto internacionales como nacionales, en dónde estaban y acompañarlos en el proceso de repatriación y de que vuelva cada uno a su domicilio. Inaudito para el turismo, que siempre estamos pensando en que nos vengan a visitar, teníamos que pedirle que por favor no vengan y a los que estaban que se vuelvan. Pero hemos trabajado en ese sentido con todo el equipo de la Secretaría para poder ayudar y acompañar a cada uno de estos pasajeros a que regrese a su obra. Y han lanzado una promoción muy interesante con una compra a futuro, no solo, digamos, de estadías y de gastronomía, sino también de alternativas, de excursiones y de paseos dentro de Puerto Madryn para ver todas las bellezas que tiene el destino. Sí, después de esta primera etapa de contención que te contaba, el intendente nos pidió que nos pongamos a trabajar en lo que iba a ser el día después y junto con el sector privado ya grabamos esta estrategia, que tiene por objetivo, en primera instancia, poder acercarle una promoción realmente importante en términos económicos a cada uno de los pasajeros que elija nuestra ciudad, con una ventana de tiempo realmente importante, hasta junio del año que viene, para hacer uso. Y también seguir posicionando a Madryn y sobre todo entendiendo que pasajeros que tenían pensado tal vez viajar a otro lugar del mundo o hacer sus vacaciones en otro lado, íbamos a entrar en el radar y queríamos mostrarle Madryn, mostrarle todo lo que hay para hacer y estamos convencidos de que una vez que conoces Madryn, después ya el boca a boca funciona y tenemos nuevos pasajeros y tenemos una tasa de repetición muy alta de la gente que nos elige. Así que en ese sentido trabajamos en Futuro Viaje, que como decís está anclado en dos cuestiones fundamentales, una que es el alojamiento con la posibilidad de contratar las habitaciones de hotel y en otra que llamamos experiencia, porque en Madryn no... La verdad que uno no hace una excursión, vive una experiencia que atraviesa todos los sentidos y pueden contratar, comunicarse directamente con los prestadores y hacer uso de descuentos importantes y con mucho tiempo para utilizarlo. Es muy interesante lo que vienen generando en redes sociales, los motivos por los cuales los viajeros no pueden perderse recorrer Puerto Madryn. En diciembre hicimos un proceso de selección de una nueva agencia de publicidad y hemos lanzado toda esta nueva campaña, que siempre está vinculada a la naturaleza y mostrarle todo lo que hay para hacer, o para ver, mejor dicho, en términos de naturaleza, pero también estamos sumando esto que vos decís, hay muchos más motivos por los cuales venía Madryn, más allá de la belleza de la fauna, de las ballenas, los pingüinos, los lobos marinos, el snorkeling, los delfines y todo lo que tenemos para mostrar. También hay mucho para venir a comer, para conocer a cada una de las personas que trabajan en turismo en Madryn, que es gente capacitada, idónea y que con un servicio de calidad internacional. Así que la verdad que estamos muy contentos, está funcionando muy bien la comunicación. Entendemos que este objetivo que nos habíamos delineado, que era posicionar a Madryn entre los cinco destinos más importantes del país y que sea la actividad principal en términos económicos para la ciudad, se ve demorado por la pandemia, pero tenemos fe y estamos comprometidos a que al final de la gestión lo podamos lograr. Tienen unos atractivos, no solo para el viajero argentino, que llegan a Puerto Madryn viajeros de todo el mundo, que es muy requerido en distintos lugares del mundo poder llegar y por todas las bellezas y los atractivos que tienen. Y la conectividad es una cuestión fundamental para Puerto Madryn y las líneas aéreas tendrían que poder tener mayor cantidad de frecuencias para poder llegar al destino. Y por ejemplo, hablando en algún momento con la gente de Andes, que ha sido muy pero muy importante para el desarrollo de Madryn, también puede estar relacionado con los distintos destinos que tiene la Patagonia argentina y hacer una especie de circuito. Sí, la verdad que como decís Andes, para nuestra ciudad es fundamental. Decíamos que prontamente la empresa vuelva a volar y vuelva a volar con la regularidad que tenía. Y así también seguimos con nuestras gestiones para que más líneas aéreas lleguen a nuestra ciudad. Siempre entendiendo que mayor conectividad no solo favorece a Puerto Madryn, sino a toda la comarca y la llegada de pasajeros de todo el mundo está anclada puntualmente a la conectividad aérea. En ese sentido estamos trabajando y en ese sentido vamos a seguir acompañando a las empresas y promoviendo que lleguen cada vez más vuelos porque, como bien decís, sobre todo para el turismo internacional que está acostumbrado a moverse en avión y demás es una variable fundamental. En esta primera etapa, cuando la actividad turística lentamente vuelva a activarse, entendemos que va a ser sobre todo en vehículos particulares, pero pensando a futuro y en las necesidades que tiene Madryn como destino, la conectividad aérea es fundamental y en ese sentido Andes siempre ha sido un fiel acompañante del desarrollo de nuestra ciudad, como lo ha sido Madryn para el desarrollo de Andes y esperemos que eso se pueda normalizar. Te agradecemos mucho, Marcos, el contacto, esperemos que pase esta situación y que tengan una gran gestión para posicionar a Madryn en el lugar que realmente tiene que estar. Te agradezco, Francisco, por el contacto y por la posibilidad de contarle a todos tus oyentes lo que hay para hacer en Madryn. Los esperamos cuando todo esto se pase un poco y las condiciones sanitarias estén dadas, los esperamos a todos por Madryn. Van a venir a vivir una experiencia que va a ser memorable, que no se la van a olvidar nunca y además de todo esto que les contaba de la fauna van a poder venir a conocer una ciudad que es hermosa. Marco Grosso, Secretario de Turismo de Cuarto Madryn, bueno, contando la actualidad del destino, uno de los más importantes de la Argentina. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1020. Somos el diario de turismo. Estamos en Ecomedios AM1220. Vamos a dar recomendaciones. Con PlusMar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. PlusMar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrás productos con un sabor diferente. Para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algo Rico. En estos días, a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir. Pero salir de los sabores de siempre. Las fanbarger de cerdo, paladini, son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Proba los tres sabores. Original, bacon y cheddar y criolla. Fanbarger de paladini, algo nuevo para tu paladar. La bodega Riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedo y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país. Además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Savignon, Sirá y Torrontés. La Puerta Reserva Bonarda presentamos hoy con lo rojo, oscuro e intenso, con reflejos violetas y aromas a ciruelas maduras. Una sensación aterciopelada y sutil en el paladar que conduce a un duradero y gran final. La complejidad de aromas y sabores definen las características típicas de este varietal. El Valle de la Puerta. Tenemos recomendaciones también referidas a Bahía Príncipe. Sabemos que querés volver a viajar y planear tus vacaciones en el Caribe. Nosotros hemos pasado estos meses preparando nuestros hoteles para que vuelvas. Aprovechate de nuestro bono flexible con precios únicos e inigualables para viajar a cualquiera de nuestros hoteles en México y República Dominicana. Reserva hasta el 15 de julio y disfruta de tu estancia en Bahía Príncipe Hotel & Resort desde julio del 2020 hasta el 17 de diciembre del 2021. No te la pierdas, te esperamos. Estamos en el Diario de Turismo. Vamos a la próxima nota que tenemos en nuestro programa. Estamos en comunicación con Rosalía Delgado, directora comercial del hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México, a quien le agradecemos el contacto. Rosalía, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Todo muy bien. Afortunadamente estamos muy optimistas de pronto salir de esto. Vamos a hablar de un hotel que cuando uno pasea por la Ciudad de México es un hotel que llama mucho la atención por su construcción, por su forma y por todos los servicios que ofrece. Sí, tenemos una ubicación privilegiada. Estamos ubicados en la avenida Paseo de la Reforma. Estamos a unos pasos de lo que es el Monumento a la Revolución, de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Estamos cerca también de la zona financiera y bueno, la gente igual si va de vacaciones se puede ir caminando hacia todos estos lugares donde está el Centro Histórico, donde está el Palacio de Gobierno, o sea, muchas cosas, ¿no? Y además, pues muchas empresas que están tanto ahí en Paseo de la Reforma y muy cerca del aeropuerto, que estamos a solamente 25 minutos. Y adicionales, en el hotel tenemos autobuses, estos turísticos que son los que hacen el paseo por toda la Ciudad de México. Entonces, ahí pueden comprar también sus boletos. Entonces, esto también es bien importante, ¿no? Le consultamos las características que tiene el hotel y los servicios que ofrece, que sabemos que es un hotel cinco estrellas y que es muy reconocido. Nosotros contamos con 505 habitaciones. Tenemos habitaciones estándar, tenemos suites, tenemos piso ejecutivo, donde tenemos el servicio de un lounge, donde la gente que se hospeda en ese lugar, bueno, tiene el servicio de desayuno, canapés y bebidas en la tarde. Este es un servicio que se tiene especial para este piso. Contamos también igual con un bar que se llama Reforma 1. Tenemos un restaurante italiano que se llama La Fontana. Tenemos una taquería que se llama Garibaldi. El Sonora Grill, que su especialidad es de cortes finos. Y el Starbucks, que está también en el área del lobby. Y el Daikoku, que es especialidad japonesa. Además de que contamos con 23 salones de reuniones. Así que, bueno, es un hotel bastante completo. Tenemos un spa, gimnasio, piscina techada, barbería y, bueno, estética. Es un resort en el medio de la ciudad, ¿no? Así es. Además de esto, tenemos seis terrazas. Se dan al aire libre, donde la gente puede ir a mirar el paisaje o puede ir a estarse un rato en la tarde porque quieren tomar el sol o cualquier cosa. ¿Cómo está trabajando el hotel en esta nueva realidad? Bueno, el hotel nunca cerró. Eso es bien importante. Hemos permanecido abiertos. Básicamente, de acuerdo a las disposiciones del gobierno, con una ocupación máxima permitida del 15% para empresas con actividades esenciales. Entonces, el gobierno pidió que los centros de consumo se cerraran. Las áreas recreativas, de negocios, alimentos y bebidas se están dando a través de room service. Entonces, ahorita, como estamos trabajando, el día de hoy, por ejemplo, nos llegó ya nueva información por parte del gobierno que a partir del día 24 ya vamos a poder trabajar con el 30% de ocupación y se va a poder abrir ya los centros de consumo como restaurantes y esto con una capacidad máxima para 40 personas. Nosotros, en todo este tiempo, pues, se han estado trabajando mucho todos los estándares de los protocolos que se van a seguir. Lo que es Bacurcelo, tenemos 18 años ya trabajando con una empresa británica que se llama Crystal International Standards, con los que hemos estado trabajando. Tenemos varios módulos, los hacían auditorías mensuales. Teníamos el de Safety Check, el del Aqua Check, el Room Check, el Food Check, el Fire Check, el Pool Check, Eco Check y la nueva auditoría que acabamos de adquirir es el Posit Check, que está diseñada para formular y subpoderizar todo lo que son infecciones admisibles de hoteles y restaurantes en todo el mundo. Esta empresa, Barcelona, contrató a nivel mundial desde hace, como lo comentaba anteriormente, 18 años, pero este nuevo módulo o esta nueva certificación se adquirió ahorita por nuestra pandemia. Dentro de las medidas implementadas es que tenemos tapetes de desinfectantes a la entrada, se está solicitando un distanciamiento social de 1.5 metros, a la hora de que ellos llegan, se les toma la temperatura, tienen que llenar un formulario de salud. Tenemos dispensadores de gel antibacterial desde la llegada y en frente de los elevadores y en la recepción. Hay desinfección de llaves, hay un contenedor donde la gente los puede colocar y después se desinfectan todos ellos. También se está desinfectando el equipaje a petición del huésped, si ellos quieren que se les desinfecte. El uso de cubrebocas y guantes es obligatorio y el número máximo de personas que pueden estar dentro del elevador es de tres personas. A pesar de que el elevador tiene una capacidad para los elevadores de 20 personas, cada uno ahorita se está permitiendo solamente tres personas. Los menús que se están utilizando ahorita en room service son desechables, pero ahorita lo que nosotros estamos poniendo son todos los menús del hotel, ya van a ser con QR, que la gente lo puede bajar con su celular, para que no haya contacto con papel ni con nada que sea transmisor de cualquier bacteria. Pues estamos siguiendo los distintos protocolos de limpieza en todo el hotel. Todos los colaboradores tienen protección personal. Tenemos un contenedor que es donde se manejan los residuos de materiales biológicos, como las mascarillas y los guantes. Ahorita los huéspedes que se están estopeando en el hotel se les está proporcionando un kit, mascarilla, guantes y el gel antibacterial. Cuando los huéspedes titulan esto, hay unas personas que están, bueno, las personas protegidas y demás, lo están poniendo en ese contenedor. Se contrató a una empresa que es en carga de todo lo que son los residuos bacteriológicos y ellos se los llevan en los contenedores y los incineran. Entonces sí se estaba tomando muchísimo cuidado en todo eso. Trabajo arduo con todo este tema de la pandemia, pero bueno, como siempre, Barceló en cada uno de los procesos con cuidados pertinentes para poder manejarse de la mejor manera. Rosalía, agradecemos el contacto, ha sido un gusto tenerla en el diario de turismo. Estoy a sus órdenes y me dio mucho gusto saludarlos. Me encanta mi Argentina, yo por lo menos viajo dos o tres veces al año. Qué bueno. Y es uno de los países que más me gustan. Conozco varias ciudades y me encanta. Me encanta el país y me encanta la moda local y soy muy consumidora. Cuando esté por Buenos Aires, la invitamos a la radio, será un gusto para nosotros. Claro que sí, con todo gusto, yo te estaré avisando. Y gracias por la oportunidad. Un placer. Muchas gracias. Salud. Escuchamos a Rosalía Delgado, gerenta comercial del Hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México. Vamos a dar informaciones relacionadas con capacitaciones, como hacemos cada semana. Piamonte, podés ingresar en www.piamonte.com, barratecapacita-agenda-seminarios. Mañana va a haber un Instagram Live desde Grand Moon Palace de Cancún. Eso va a ser a la hora 13. El día lunes, una capacitación online de India. El día martes, desde Atenas, un Instagram Live. Y el miércoles de la semana que viene, Turismo de Valencia, a la hora 11, capacitación online exclusiva. Por otro lado, aero, sitio.aero.tour.ar, barra capacitaciones. Elegí una charla y completá el formulario para registrarte. El día martes, 14 de julio, a la hora 11, Gabriela Palacio, responsable de Comercial y Marketing de Solvera, va a estar realizando una capacitación sobre Aruba. Y el jueves de la semana próxima, 16 de julio, aprende Nueva Zelanda junto a Florencia Lizarazu. Bueno, esto va a ser a la hora 15. Por otra parte, las capacitaciones que vienen realizando Palladium Hotel Group en estos días. La próxima va a ser el martes de la semana que viene, 14 de julio. Costa Mujeres, apertura del resort y cómo está funcionando luego de la reapertura que se realizó en el primero de julio, el comienzo de este mes. Así que, bueno, estas capacitaciones pueden encontrar la de Palladium con el arroba Palladium Connect. Allí van a poder tener todas las capacitaciones que vienen realizando y las que ya han acontecido y están grabadas para poder volver a verlas. Seguimos con el diario de turismo. Vamos a la tanda. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Entra a expert.com.ar La mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entra ahora a expert.com.ar Envíos a todo el país. Hablar de gastronomía, de un lugar que realmente apreciamos mucho. Hace muchísimos años que tenemos la posibilidad de estar en contacto con la gente de lo de Jesús y la Malvequería. Un lugar fantástico de Palermo que se reinventa con muy buenas propuestas gastronómicas y también, por supuesto, de vinos a partir de la Malvequería. Y estamos con Juan Caorci, tu socio gerente, aquí en el programa. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atender. Por favor, un placer siempre con ustedes. Un clásico, lo de Jesús, con mejores propuestas. Y en este tiempo, a pesar de la cuarentena y de la pandemia, están ofreciendo siempre nuevas y buenas alternativas. Como decís vos, ya con muchos años de trayectoria en el barrio. Y sí, bueno, nos tocó esto que estamos viviendo todos. Tener que ver qué hacíamos con esta situación de pandemia, de aislamiento. Y, bueno, decidimos llevar el producto nuestro a la casa de nuestros clientes. Decidimos apostar a llevar con nuestro producto a las casas, que largamos el delivery de las carnes. Estamos trabajando con las carnes de siempre, carnes asadas, salabrasas. Aprovechamos también la situación para meter algunos platos nuevos, platos de cocina, caseros, platos bien abundantes, para acompañar las carnes, también para tener un poco más de variedad. Y armamos una carta de delivery. Y a partir de esta situación, bueno, han generado esto de delivery para que pueda disfrutar todo lo que ofrece lo de Jesús y la malvequería en la casa de los comensales. Y también han generado productos envasados para que pueda hacerlo en su casa. Así es, ese es un formato que en realidad lo veníamos pensando hace un tiempo. Y, bueno, lo pusimos en práctica ahora en esta etapa, que son nuestras carnes maduradas envasadas al vacío. Todos los cortes nuestros de parrilla, para cocinar en casa, tanto a la parrilla o el que no tiene parrilla, también lo puede hacer al horno, braseado o a la plancha. Es un formato alternativo a recibir las carnes ya cocidas o los platos que tu comentaba recién le cocina. Y con la malvequería también largamos combos de vinos, combos temáticos de vinos. Y también tenemos algunos combos de vinos con comidas que maridan, digamos, una olla de vino con algunos cortes de carne. Ahí en nuestras redes pueden ver bien todas las opciones que teníamos. La verdad que fuimos agregando cosas. La malvequería es un lugar característico que ha realizado catas y ahora están haciendo catas virtuales también. Sí, también. Bueno, al principio, como te comenté, empezamos con el tema de los vinos con los combos y la carta de delivery, y después fuimos sumando algunas cositas, como los cortes de vacío, y ahora estamos con las cartas virtuales. Es un formato nuevo que se está desarrollando ahora, que está muy bueno, a la gente le está gustando mucho. Es una carta donde nosotros le enviamos a cada participante las botellas de vino que van a degustar, con una tablita de quesos, una caja de chocolates rellenos de Malbec, y un kit aromático, que son cuatro frasquitos con diferentes elementos, depende de los vinos que van a tomar, puede ser tabaco, chocolate, clavólor, para que junto con un link de Zoom se junten con nuestros familiares y tengan la degustración virtual. Muchas ideas, muy creativos en lo que vienen realizando en este tiempo, a pesar de toda esta situación, han podido tener la posibilidad de que la gente no deje de disfrutar lo de Jesús y Malbec quería. Y esa es la idea, porque la verdad que nosotros, si bien es un lugar muy amplio, con muchos espacios, y que trabajamos mucho con turismo también, nuestra manera de verlo era que la gente se sienta como en su casa, que sea un lugar cálido, donde tienen atención personalizada, estamos siempre nosotros encima de todo, y siempre generamos un vínculo muy cercano con nuestros clientes. Y la verdad que, bueno, obviamente esto nos mató en ese aspecto. Lo primero que pensábamos y que tuvimos la necesidad y las ganas de hacer fue estar en contacto con ellos. Entonces, bueno, estamos de esa manera buscando diferentes maneras para seguir continuando el contacto hasta que, bueno, tengamos la suerte de poder reencontrarnos y brindar acá nuevamente. Y en relación a lo que decíamos de pedidos, ¿tienen envíos a domicilio y también tienen la posibilidad de hacerlo takeaway? Delivery, takeaway. Tenemos delivery propio, trabajamos con algunas aplicaciones, pero también tenemos nuestro propio delivery que entregan a los chicos que trabajan acá con nosotros. Los envíos son sin cargo y después también la modelo de takeaway como los chicos. ¿En qué radio están, Juan? Estamos en todo Capital. Con el tema de los vinos, hasta poniendo un acuerdo y viendo los pedidos también hemos entregado fuera de Capital y lo que es pasados al vacío, todo Capital y el delivery también. Por ahí, si son barrios un poco más lejanos, lo que les aconsejamos es que tengan el horno prendido calentito para darle un toque a la carne cuando llega porque por ahí le falta. Pero solo si es un barrio lejado estamos llegando bastante bien. Desarrollamos un packaging bastante interesante como para mantener tanto la calidad como la temperatura de la carne. Así que estamos llegando bien, por suerte. Bueno, como siempre, en todos los detalles están atentos a todo. Y sí, hay que estar así. Lo que nos planteamos cuando dijimos, bueno, vamos a arrancar con este formato delivery que era nuevo para nosotros que nunca lo habíamos hecho. Vamos a tratar de llegar a las casas, pero nunca descuidamos de llegar de la misma manera que llegamos a la mesa. no por modificar el formato hacia un delivery no bajamos ni la calidad, los gramajes de la carne son los mismos, es la misma materia prima, salvo la pequeña diferencia obvia e inevitable del traslado de la comida hasta la casa de los clientes, pero después estamos hablando del mismo producto. Esperamos que esta situación pase rápido y haya la posibilidad de disfrutar los salones de lo de Jesús, también los de la Malvequería, que tantas actividades turísticas se han realizado allí como capacitaciones, como almuerzos de trabajo, cenas de trabajo y también after office para disfrutar en poquito tiempo más la Malvequería. Y bueno, en diciembre va a estar la Feria Internacional de Turismo, así que va a ser una muy buena forma para que viajeros y gente relacionada con turismo que le gusta la carne argentina puedan disfrutar allí. Sí, la verdad que es muy triste ver el lugar así tan vacío, solitario, pero bueno, estamos acá nosotros trabajando y manteniendo el lugar también para cuando suceda esto que vos decís, estamos a la expectativa de poder recibirlos de nuevo, como siempre, con los brazos abiertos y bueno, brindarles distintas experiencias que después de todo siempre es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente que viene a visitarnos y pasa por acá que lleve más allá de tomarse un buen vino o comer un rico corte de carne, que lleven lindas experiencias. Como siempre, un placer que te tengamos aquí en el Diario de Turismo y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Francisco, un placer, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, saludos para todos. Juan Caorci, socio gerente de lo de Jesús y la Malvequería, con la actualidad de este lugar en relación a lo que es la gastronomía, pasó por aquí por el Diario de Turismo. Aprovecho. Aprovechamos para brindar información en relación con esto, pedidos al 44832 6011, también por WhatsApp al 113447 7086, esto es lo de Jesús, realmente un lugar fantástico aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la próxima nota, muy interesante, está relacionado con todo lo que es el desarrollo turístico de destinos, información para que los destinos puedan tener datos de hotelería, también de atractivos, de gastronomía, todo en un mismo lugar. Escuchamos a Pablo Diz. Pablo Diz, especialista en marketing digital y comercialización hotelera, a quien tenemos aquí en el programa. Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Vamos a hablar de la importancia de tener toda la oferta de productos turísticos en un espacio para que la gente lo pueda ubicar de manera simple y pueda tener toda la información a mano. Correcto, Francisco, asumimos una charlita hace unos días y te comentaba la demanda por este cambio que hay en los municipios de poder integrar a toda la actividad turística en un portal donde se comercialice todo y de manera directa, ¿no? Sabemos que todos van a salir a vender toda la industria del turismo, está pasando un momento en el cual necesitan de alianzas estratégicas y de fomentar y de ayudar a todo aquel que tiene que ver con el turismo porque acá no es solamente los hoteles, los guías, las casas regionales, los atractivos turísticos para visitar, todo esto se ha visto toda la industria afectada, entonces, bueno, logramos tener una plataforma digital que va a tener todo lo que es la web para la gente y no solo encontrar lo que son hoteles, entonces uno va a ir a un destino y ese destino que se está expandiendo mucho esto, o sea, es algo que está, ya se puso en marcha hace unos tres años atrás, cuatro, y cada vez más destinos tienen su propio portal, aparte que son plataformas que ya el cliente va a poder, con convenios entre los hoteles y los privados, armarle todo un paquete cerrado con profesionales de la ciudad y comprando lo directo, lo cual esto trae también en todos estos tiempos que pasó con muchos corporativos que no han dado respuesta a sus clientes, el comprar de manera directa siempre es mucho más alentador para una persona que está dependiendo de un tercero, estos son todos puntos muy a favor y la integración y estas integraciones le dan el poder a cualquier empresa que tenga la posibilidad por más chica que sea o emprendimiento familiar de tener su página web, de tener su reserva, su motor de reservas digitalizado y en un celular manejar un PMS del hotel o los motores de reservas para abrir y cerrar Dispo, tener contacto fluido con la gente, digamos, es alcanzarles a todo tipo de proyectos, no solamente a los grandes, ¿no? Esta propuesta para los destinos, ¿cómo sería la oferta? Por suerte, marcamos la diferencia que realmente hoy podemos afirmar que no hay una empresa que ya haya recorrido este camino y que tenga un equipo que funciona todo para un mismo proyecto teniendo su responsable de revenue y hoteles, su responsable de marketing, el responsable de comunicación, no es una empresa que vamos y dejamos una herramienta en todo los 365 días del año trabajando con ese destino, ese destino tiene un ejecutivo de cuentas para cada función, ¿bien? Es un plan muy integrador porque la gran diferencia con otras empresas instalan los motores de reservas y no avanza ahí y después el destino te dice no funciona porque los más chiquitos no lo usaban y se les complicaba nosotros tenemos gente que está controlando qué hoteles y que no tienen tiempo para ayudarlos a cargar ver qué fotos tienen del local ver qué promoción ver en las redes sociales cómo se está haciendo un remarketing ayudar en todo lo que es campaña publicitaria al destino trabajar codo a codo ¿no? diríamos hoy muchos establecimientos no están trabajando en redes sociales no tienen página web sería una forma para hacerlos visibles Exactamente porque estos planes y más a nivel municipales dan muchos recursos hacerles llegar páginas web para que ellos tengan propias de tener capacitaciones bimestrales sobre las últimas tendencias y cómo trabajar en todo lo que es el marketing digital para una venta ¿no? Y cada vez más se maneja en lo digital si antes pensábamos que se manejaba esta pandemia nos ha cambiado la cabeza en lo que es el e-commerce nos mostró un montón de cosas a nivel personal que pudimos aprender y seguramente valorar un montón de tiempos que antes no valorábamos y a su vez en lo comercial nos pudo decir miren que este es el camino es esto lo que tenés que mirar es esto lo que tenés que apuntar porque tuviste obligado a hacerlo y te hizo ver un montón de cosas tanto en lo personal como en lo profesional y eso es lo que todos quiero yo quiero que la gente vea el emprendedor mismo hasta el empresario que muchas veces sabemos que hay cosas a las que no pueden estar en el día a día de conocer en cuanto a la tecnología por lo cual me parece que tenemos que profundizarlo y estar atentos a que los movimientos sísmicos que sentimos en el turismo tienen que servir para algo ¿Dónde encontrar más información sobre esto? Nuestra web pablodis.com LinkedIn me pueden encontrar como pablodis lo que es Instagram estamos saliendo con unas capacitaciones para grupos de 15 personas en turismo son dos días de 4 horas cada uno dos jornadas para hacer toda una capacitación en cuanto a marketing digital y dándoles los recursos y haciendo un segundo día de práctica en sus propias redes sociales Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el diario de turismo Gracias Francisco por la invitación y el espacio Escuchábamos a Pablo Diz en esta nota que realizamos en estos días en el diario de turismo la última información era Europa dio a conocer una promoción muy interesante con tarifas atractivas y flexibles con alternativas de pago en cuotas sin interés con diferentes tarjetas y bancos para viajar a más de 40 destinos a los que llega la aerolínea algunas tarifas por ejemplo Madrid 699 dólares Amsterdam 765 saliendo desde Buenos Aires y desde Córdoba hay tiempo hasta hoy hoy finaliza la promoción del periodo de compra la última salida 24 de marzo del 2021 Blackout 18 de diciembre de este año hasta el 10 de enero del 2021 y bueno hay distintas opciones con Visa 3, 6 y 12 cuotas Banco Columbia hasta 9 cuotas sin interés Naranja 6 y 12 cuotas sin interés Macro hasta 12 cuotas sin interés American Express hasta 6 cuotas sin interés nos vamos se nos terminó el programa de hoy agradeciendo como siempre a Gerardo que nos pone al aire con un gran laburo como siempre un beso para nuestra productora Luciana Peruzzo la productorita Sofi Simone Luis Loza que nos edita espectacularmente los videos Marcelo Galucci con todo lo referido a agencias de viajes y mi nombre es Francisco Simone nos encontramos el próximo miércoles a las 17 aquí en el Diario de Turismo nos pueden seguir en el diario de turismo.com.ar y recuerden que en Instagram esta semana colgamos el concurso de posta natural chao chau 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 Gracias por ver el video.